Infracción clarísima De Ríder Alcibar Para no dejar pasar, no dejar avanzar sobre el terreno de juego Alfredo Stephens Tiro libre a favor de Panamá Se lo dejarán otra vez a Brown Teniendo en cuenta el antecedente o no Es el especialista en esta selección panameña Tiro de esquina, tiro libres Aunque también lo quiere Aguilar Aguilar con el remate, gol 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 Golazo de Panamá, impresionante Jorman Aguilar pidió su turno Fueron muchos los remates sin sentido su compañero Brown Y aquí muestra el nombre a las tribunas Aguilar, excelente ejecución de muy lejos Tiro libre, observen donde ingresa la pelota 1 a 0 gana Panamá con este golazo de Aguilar Mucha confianza, parece que no le tenía Chávez al ejecutor Porque había puesto una barrera de apenas dos Sorprendido Chávez Sorprendido también porque la pelota circula por sobre la cabeza de Ríder Alcibar Del capitán y marcador central de Ecuador sin que reaccionara tampoco O intentara despejarlo, no sé si lo iba a poder hacer Pero el balón pasó muy cerquita del número 4 ecuatoriano Y se metió junto al poste A ver si esto era lo que le hacía falta al partido La receta Para que a partir de ahora tengamos, gracias a unos condimentos distintos Algo más sabroso para degustar Había sido hasta ahora un trago amargo Para todos los que estaban presentes en la corregidora Para nosotros, para usted en su casa Pero parece ser que este gran gol de Aguilar Le ha dado vida al encuentro Y le otorga mucha más obligación a Ecuador Porque con dos derrotas se está quedando prácticamente afuera de la Copa del Mundo Y hay gol también en Guadalajara Fischer anotó para Dinamarca Los daneses están venciendo 2 a 1 a Costa de Marfil En el estadio de las Chivas de Guadalajara El centro de Ecuador, el cabezazo hacia atrás Roberto Chen Que se da el tiro de esquina para los ecuatorianos Que buscan el gol del empate Abrió la cuenta con un gran tiro libre Yorman Aguilar Uchuari con la indicación Tiro de esquina Lo va a buscar a Batioja El centro Batioja que no puede Troya tampoco El toque es de grueso Ahí la controla Ceballos Cometía la infracción Dejó seguir el árbitro del partido De Bahrein, Yucarrala Aguilar fue también el autor del gol de Panamá en el triunfo En el debut frente a Burkina Faso Así que es uno de varios jugadores Que tienen dos tantos ya convertidos en este Mundial Los únicos dos de Panamá en la historia de Mundiales Sub-17 Teniendo en cuenta que este es su primero Le recordamos que México, Uruguay, Alemania y Brasil Tienen su lugar asegurado en la siguiente ronda de esta Copa del Mundo Cuando veíamos otro ángulo La tarjeta para la capitana Alcibar Se escapaba corriendo Ríder Sí, pero lo alcanzó el árbitro Segunda amonestación en el partido Primera En un jugador ecuatoriano Le manda un mensaje Matías Faral Esto lo debe conocer muy bien el jefe de prensa de la selección uruguaya Gol de Cáceres Contra Estonia Contra Estonia Final del primer tiempo Uruguay gana 1 a 0 Frente a Estonia en el amistoso previo Al inicio de la Copa América Menos de 10 minutos para el final de la primera parte Quiere marcar el segundo Aguilar Para un que pasa Aguilar con el disparo El balón dentro del área Dificultades para sacar la pelota Siga, siga, dice el juez Las tenía Ríder Alcibar El avance de Ecuador La pelota para Uchuari Loguja batió Ojalá arquero primero Ganó en el mano a mano ¿Y esto qué? Parece Jaquil Onel Iván pica Jaquil está en el banco No sé si se dieron cuenta ustedes El número 2 De Panamá Se llama Jaquil Coronado Me imagino que con ese nombre Me imagino de quién era Aficionado o fanático a su papá Jaquil entró a la NBA en el año 1992 Para que tengan idea Les cuento que Jaquil Coronado Nació El 20 de enero del 95 Más claro Échenle agua 36, casi 37 minutos Tenemos en esta primera parte Gana Panamá Con el gol de Aguilar 1 a 0 Ecuador no encuentra el camino Alguna aproximación de Batioja Algo de Sornosa Troya quizá la más clara, Diego Sí También una de Batioja En donde lo trabaron Y terminó rematando desviado Pero sí, Troya me parece Que tuvo la mejor En aquella jugada Donde Terminó rematando De forma muy defectuosa Y donde nosotros decíamos Que si se hubiese tirado Porque existió el contacto Con Meléndez Seguramente el árbitro De Bahrein Hubiese Marcado la falta Y el penal Recién les contaba Diego Que Uruguay En amistoso de preparación Rumbo a la Copa América Está venciendo 1 a 0 Estonia La Copa América Comienza el 1 de julio En nuestras cadenas El 3 de julio Dos partidos Brasil contra Venezuela Y Paraguay Frente a Ecuador Uno en La Plata Otro en Santa Fe En el grupo C El día 4 Dos encuentros Ambos en San Juan Uruguay contra Perú Y Chile Frente a México Una selección mexicana Que sigue preparándose Rumbo a ese torneo También Empató contra Colombia En la jornada de anoche Sí señor Dentro de las noticias Que le puedo dar también En estos instantes De la Copa América Acaban de arribar A la Argentina Buenos Aires Neymar Ganso Y el ano Que eran los 3 que faltaban Los 3 jugadores de Santos Que anoche Le ganaron a Peñalol Para coronarse campeones De la Copa Libertadores de América Bueno Ahora ya Brasil Tiene a sus 23 En Buenos Aires De cara A la Copa América Tiro de esquina Que hace en corto La selección de Ecuador Uchuari Con el envío Quiso enviar al centro Rebotaba la pelota En Ceballos Con violencia En Arrbona No hay nadie Tiene que salir El guardameta ecuatoriano Walter Chávez Ramírez Cristian Con el envío El arquero Que controla Iván Picard Para tener Toda la información De este A Copa El Mundo Sub-17 De la Copa América De la gran final Que se viene Entre Estados Unidos Y México En la Copa Oro Del Mundial Femenino Que comienza Este fin de semana Del Mundial Sub-20 Que se va a disputar En Colombia Ingresa a la Univision Deportes.com El amague No hay remate todavía La pelota Para Santa María Brian con el balón Acerca lo sigue Ramírez Brian que la pisa Santa María Nadie se acerca Santa María Suelo contra el mundo Siempre Santa María Se la quitaron Sin falta Lo hizo Cristian Ramírez El lateral izquierdo Del Independiente José Terán Infracción Alexander González Fue quien lo tocó A su rival Sornosa Le ha venido Bien el gol A Panamá No tanto al partido Ecuador sin reacción Todavía Uno imagina Que Si el gol Del empate No llega Será importantísimo Lo que pueda Provocar Con su diálogo El vestuario Con sus jugadores Javier Rodríguez Porque A Ecuador Habrá que levantarlo Si o si De cara a la segunda etapa Teniendo en cuenta Que está perdiendo Por segunda ocasión Consecutiva Y si bien Matemáticamente Todavía le quedará Alguna oportunidad Es muy difícil Que un equipo Con dos derrotas Se clasifique Como uno de los Mejores terceros Para avanzar A la siguiente fase El remate Desde afuera Lo quieren sorprender Iván Picard Quedaba libre José Ceballos Saque de meta A favor de Panamá Tal vez ha ganado Un poco en marca Pero sigue siendo La generación De fútbol La gran asignatura Pendiente Del conjunto Tricolor Sigue los goles Diego en Guadalajara No hay armado No hay creación En la mitad de la cancha Acaba de notar Costa de Marfil Está 2 a 2 El partido Entre Costa de Marfil Y Dinamarca 3 a 2 Ahora en este momento De penal Suleiman Festival de goles En la perla Tapatía Disfrutan los fanáticos 3 a 2 Costa de Marfil Sobre Dinamarca Lo perdí 1 a 0 Lo perdí a 2 a 1 Y lo acaba de dar vuelta Entonces El conjunto africano Todo en el primer tiempo Que todavía no terminó Exactamente 41 minutos De la primera parte La vendaja De Costa de Marfil 3 a 2 Sobre Dinamarca Aquí gana Panamá El gol lo convirtió Aguilar De tiro libre A los 33 La marca de Alcibar El balón dentro del área El complemento defensivo De Jaime El toque de Mejía La pelota Y la media vuelta De Sornosa La perdió El disparo desde afuera El arquero que mira Saque de meta Para Walter Chávez Últimos 5 minutos En la primera parte Cambio de frente En Ecuador Para que la controle Jaime Ceballos Adelantado Está Sornosa Siempre Ceballos No lo ven a grueso Ramírez Espera la devolución Ramírez Le adivinaban la intención A Junior A Sornosa A Sornosa Lo ha mandado el técnico Unos metros más Hacia adentro Del campo de juego Para que trate De asociarse Con alguien No sabe muy bien Todavía con quién Por derecha Tiene llegada Por allí van Ramírez Y Uchuari El problema Es Quien ataca Por el sector opuesto Uchuari Que se recupera El toque De Ceballos La marca de Meléndez Con Sornosa Mucho más adentro No tan pegado A la raya Depende Por esa banda Solo De las proyecciones De Jaime El seleccionado Ecuatoriano Va a tener que Encontrarle Alguna variante Alguna alternativa Así Se le va a hacer Cada vez más difícil Sornosa Con el esférico Este es Troya Esteban Malo El pase Quiso buscar A su compañero En la fórmula ofensiva Va Tioja Me parece que va a arder Justamente Troya En el vestuario Si es que se van perdiendo Por 1 a 0 Y apareció la fanática Y la gente En Querétaro Se enloquece Y son los chicos El talismán De la selección mexicana Que ganó Sus dos primeros partidos También quiso Presenciar En primera fila Este partido Que está ganando Panamá 1 a 0 Sobre Ecuador Darío Wright Con el balón Por el camino Estaba el árbitro De Bahrain Yuk Rala El envío El cabezazo El balón afuera Sigue la fiesta En la tribuna Diego Si Ha comenzado A llover También Así que algunos O muchos Se van a mojar La mayoría Ya le escapa La lluvia Los más valientes Se han quedado En sus butacas Un verdadero Diluvio En estos momentos En la corregidora En Querétaro A través de Galavisión Tiempo cumplido En la primera parte Gana Panamá Observen como cae El agua En estos momentos Impresionante Panamá Busca el segundo Rebotaba La pelota En González El envío Largo De Mejía Batioja Que no podía La marca De Chen Impresionante La lluvia Vamos a jugar Hasta el minuto Cuarenta y seis Escuchen el sonido Del agua A través de los micrófonos Colocados Sobre este terreno De juego En el estadio La corregidora Cae en forma Torrencial El avance De Ecuador Troya Con el amague Está esperando Ceballos Al remate Rebotaba La pelota En Uchuari Mira su cronómetro Lárbitro Que no quiere mojarse más Pito el juez De Bahrein Yucralla Final de la primera parte Bajo el agua Gana Panamá Panamá Uno Ecuador Cero El gol Golazo De tiro libre De Jormán Aguilar Nos vamos a la pausa Su compañero Su compañero que controla Con la pelota Uchuari Siempre Uchuari Con el centro Le quedó a grueso Le pasó la pelota Por debajo del botín El disparo Desde afuera Largero Que no la puede controlar Sornosa con el remate Con un balón mojado Complicado Comprometido Para el guardamete Iván Picard Ya ofrece otra imagen distinta Al menos un cambio De actitud Ecuador En estos segundos 45 minutos Ceballos Ceballos Con el envío La cabeza De gote Laterales Para Ecuador Alcibar Ceballos El toque de grueso El remate Estaba Batioja Balón afuera Tiro de esquina Para los ecuatorianos Que buscan el empate Este es el sentido De urgencia El sentirse Con la espalda Contra la pared Sin salida El que yo esperaba ver En Ecuador En la primera etapa Del partido Tiro de esquina De ocho área Arriba el guardameta Con los puños No leyó bien la trayectoria El arquero de esa pelota Tuvo que volver hacia atrás Con su cuerpo Para hacer contacto Con sus puños Y el balón Por eso que lucha Grueso que la pierde Su compañero Que quiere cometer La infracción Logra escapar El futbolista De Panamá Era Meléndez Balón afuera Reposición Para Ecuador Yo creo que se lastimó Stevens Solo En la lucha En la disputa Por esa pelota Y me parece Que le duele Allí Golpe bajo Donde peor Le puede ocurrir A un hombre Alfredo Stevens En quien el árbitro Le dice que salga De la cancha Si requiere Si necesita atención Le pegó ahí La pelota Cuando estaba saltando Por eso Tanto dolor En el jovencito Que viste La camiseta Número 19 De Panamá Parece que se quiere asegurar Que esté todo bien Por ahí Por las dudas Controleró Absolutamente Todo El futbolista De Panamá Para eso Solamente hay un remedio Es flexiones Tomar aire Más flexiones Y dejar que Sigan los minutos Para poder volver A estar al 100% Casi 3 minutos Tenemos en el complemento Gana Panamá 1 a 0 El enganche Es de Santa María El toque de Brian Muy largo Saque de meta Para Ecuador Y su guardameta Walter Chávez Panamá Por el contrario A Ecuador Ya tiene Hecho Los deberes Por lo menos La mitad de la tarea Que es Estar ganando el partido De los dos Es el que Tiene que ser Más inteligente Tratar de defenderse Con la pelota No puede ceder Todo el protagonismo No puede retrasarse Muchos metros En la cancha Es más A Panamá Le interesaría Debe ser Casi te diría Prioridad Tratar de jugar Este segundo tiempo Como ocurrió En el primero Y pensando En que Ecuador Más necesitada Le va a dejar Espacios Para que De contragolpe Pueda tal vez Sentenciar muy rápido Este encuentro A su favor La recordamos Que en el otro partido Está ganando Costa de Marfil 3 a 2 Sobre Dinamarca Ya va a ser un cambio Ecuador Se va a venir a la cancha Un delantero Kevin Mercado 16 años De la Liga Deportiva Universitaria de Quito Se irá Batioja Se irá Grueso Se irá Troya Me imagino Que por allí Por alguno De esos tres Se vendrá el cambio O tal vez El número 10 Que tampoco ha hecho Demasiado En el partido Junior Sornosa Aquí se produce La modificación La autoriza El árbitro Es el 11 Es Troya Esteban Abandona el terreno De juego Para darle paso A su compañero A Mercado Delantero Delantero por otro El cambio El primero De Ecuador En el partido A los 5 minutos De la segunda etapa Ingresó Kevin Mercado Se retiró Esteban Troya Y se vendrá Otra amonestación Es roja Es roja Es roja directa La roja La ve Omar Brown Panamá Que gana 1 a 0 Queda con 10 integrantes Sobre el terreno De juego No dice absolutamente nada No protesta Sabe lo que hizo Omar Brown Aquí está la reiteración Ahí está Lo va a pisar Sin necesidad Pudo haber evitado esto Además ocurre Frente a las narices Del árbitro Nahuaf Su cara Una expulsión Tonta La de Omar Brown Que complica El futuro De su equipo Lo acaba de dejar A Panamá Con 10 Y todavía falta Casi todo Un tiempo Por delante Casi 40 minutos Mientras el árbitro Le explica A los compañeros De Brown Por qué es exactamente Que lo expulsó Y yo creo que Si ellos Después Ya en el hotel Observan La reiteración Del partido Y se dan cuenta Lo que hizo Brown Van a entender Por qué ha visto La roja directa Llegó con 10 futbolistas En la selección De Panamá La que tiene la ventaja En el marcador Se fue expulsado Omar Brown Por agresión Por agresión Stevens Cerca González La marca De batió De batió Jairo Nunca antes El toque de Ceballo El toque de Ceballo La devolución El toque de Ceballo El toque de Ceballo Para la copa del mundo Está Ceballos El toque de Ceballo Desde afuera Desde afuera El arquero que vuela Ecuador continúa Con esta fórmula Probó otra vez Sornosa Lo ha hecho mucho más Seguramente Provocado en este segundo tiempo Por estar mojada la cancha La pelota Mientras Se irá El número 17 En Panamá Dejará la cancha Santa María Ya está amonestado No quiere perder A otro jugador Claramente Jorge Dele Valdés Por eso realiza el cambio Siendo reemplazado Por Aldair Paredes 16 años Del Millenium Football Club Medioquampista por otro Es el cambio El primero en Panamá El avance de Panamá Y está el recién ingresado Aldair Paredes Seguimento del partido Presentado por Coca-Cola El remate El arquero Que calculó muy bien Se quedó con el balón Walter Chávez La salida de Ecuador Ramírez No lo vea grueso Prefiere jugar con Ceballos Adelante está Batioja Cerca a Mercado La pelota otra vez Para Ceballos Sube Jaime Sornosa Ramírez Que decide rematar Pensó en el centro Miró al arquero No les pudo dar dirección Mucha potencia La pelota a la tribuna Saque de meta Para Picarte El guardameta en Panamá El gol de Nicolodeiro Para Uruguay Que ahora le gana 3 a 0 a Estonia Ya estamos a 8 días Del comienzo De la Copa América En la Argentina Torneo que de punta a punta Del primer minuto al último Usted va a disfrutar A través de Univision Argentina contra Bolivia Partido inaugural Primero de Julio En la Plata En esta nueva edición De la Copa América De selecciones Brasil ganó los últimos Dos torneos Derrotó en la final Argentina Los albicelestes Celebraron por última vez En 1993 Uruguay levantó el título La Copa El trofeo en lo más alto En 1995 Los tres máximos A candidatos A quedarse con el título En esta edición Que comienza el primero de julio En Argentina El anfitrión Brasil Y Uruguay Sigue la fiesta En las tribunas Diego Si Y ahora lo van a insultar Al pobre del arquero Ahí está Una mala costumbre Que continúa Y lo venimos Afirmando Partido tras partido Incluso con los jóvenes Sin importar La nacionalidad Que tengan Porque aquí no está México involucrado Mercado en la individual Un equipo El panameño Que trata de no perder el orden A pesar de estar jugando Con uno menos Aunque obviamente No le ha quedado otra Que ceder el protagonismo Y defenderse Aunque al partido Le resta más de media hora El centro para Mercado La cabeza era de Chien El capitán Nueva pelota Al área panameña Se termina abriendo Sornosa que controla El envío largo El cabezazo No había fuera de lugar Esto continúa Uno a cero A favor de Panamá A mí me pareció Picar perfectamente habilitado Aunque el árbitro Estaba marcando El fuera de juego A ver Estaba Inhabilitado Apenas Medio pasito Por delante Del último defensor Aunque después Definía muy mal De cabeza Uchuario Paredes Aldair con el balón La marca de Jaime Era buena la intención Mal la ejecución El balón Que se va Muy largo Apenas 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 Apenas